Nuestros corazones están rotos, hemos perdido a uno de nuestros mejores amigos, nuestro, guardián de nuestra galaxia, dice un mensaje, dedicado a Oreo, el mapache que inspiró a Rocket. Uno de los personajes de, Guardianes de la Galaxia, y que, participó en Los Vengadores, se indicó que murió por una enfermedad, el mapache, que fue rescatado hace 10 años en, London, después de que su madre no lo alimentó. Vuela alto, Oreo, nuestro superhéroe, te amamos mucho, señaló la página, dedicada al guardián de la galaxia, sigue leyendo. Encuentran en el malecón el cuerpo de un hombre con huellas, de violencia fotos, los cráteres de Guanajuato y otras maravillas que tal vez no conocías famosos, filtran fotos de la. Fiesta de cumpleaños de Carlos Slim guanajuatenses ven con esperanza plan del Infonavit esperan a que salgan de trabajar. Ladrones, acechan a empleados de fábricas de zona delta.